Panteones de la Ciudad de México y del Estado de México estarán cerrados este 10 de mayo, cuando se festeja el Día de las Madres. El propósito de cerrar es evitar la propagación del coronavirus COVID-19, por lo que algunos municipios y alcaldías han dado a conocer que sus panteones estarán cerrados. Municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Nizcali, así como las alcaldías Coyoacán y Xochimilco han anunciado el cierre de sus panteones durante este día. Incluso alcaldía Coyoacán dio a conocer que tendrá sus panteones cerrados desde el jueves 7 y hasta el 31 de mayo. Para más información visita realnofake.com y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Iván Luna, hasta la próxima.